Sánchez está muy tocado, hoy hemos visto cómo se revuelve pues directamente de una forma casi como un animal herido ante el ataque que ha sufrido de la posición. Pero cuando le preguntan por Begoña Gómez, Sánchez agacha la cabeza, Sánchez no responde, Sánchez sabe que su talón de Aquiles es Begoña Gómez. Aunque ya hemos dicho, si Begoña Gómez es imputada, Sánchez se divorcia de ella antes de dejarla a Moncloa. Atención a esto, porque hay que decir también que según algunas informaciones, antes de que Sánchez fuera presidente de gobierno se iban a separar. Porque a ver cómo puede explicar Sánchez la conexión Begoña-Glama-Globalia. ¿Cómo puedes explicarlo Sánchez? No puedes explicarlo. Porque no puede explicarlo que el principal comisionista de la trama de las mascarillas tuviera una relación tan cercana con su mujer que por cierto también proponía negocios de mascarillas a Globalia. Por cierto, ¿cómo puede ser esto? En medio de una pandemia la mujer del presidente haciendo negocios. Claro, todo queda en casa. Y atención, atención, que Begoña Gómez ya tiene una querella por la famosa Catedral Complutense y ahora la Guardia Civil está esperando para iniciar ya la investigación. Porque hay dos delitos presuntamente que ha podido cometer, tráfico de influencias y cohecho. ¿Y por qué cohecho? Porque estamos hablando que directamente, amigos, este delito también lo cometería Pedro Sánchez. Estamos hablando de que su mujer recibió prebendas, patrocinios de una empresa que luego Pedro Sánchez habría rescatado. Y además, había troceado el rescate para evitar directamente, para evitar directamente el control de Europa. Ya hay noticias de esa investigación. Se está cerrando el cerco. Y el cerco hace que Sánchez cada día tenga la situación más complicada. Porque nunca responderá a esa pregunta. ¿Qué hacía Begoña Gómez con el comisionista, con el CEDO Globalia? ¿Qué hacía reunida? ¿Y qué hacía luego reunida con el CEDO Globalia en medio del rescate? El comisionista ya ha dicho lo siguiente, que va a tirar de la manta. Ya le ha dicho, que va a tirar de la manta. Lo vimos ayer. Ya ha contratado a un abogado especializado precisamente para tirar de la manta. Pero ojo, ojo, que si tira de la manta, no solo caería presuntamente Begoña, sino Pedro Sánchez. Que ya hay también, ayer hablamos, también hay una querella contra él en el Tribunal Supremo, por el tema de la amnistía y por un delito de cohecho. En definitiva, amigos, a Sánchez solo le queda una oportunidad. Y es intentar hacer otro puchero, como 23J, y una reforma electoral. Que suponga que tanto el Partido Popular como vos, pues pierdan ocho o seis caños. De este hombre se puede esperar cualquier cosa. Porque tiene sangre bolivariana en las venas. Pero la convocatoria de elecciones de Cataluña le ha pillado por sorpresa. Y ojo, que se queda sin presupuestos. Y sin presupuestos, amigos, con los presupuestos que tendría que prorogar de momento. Y Europa no le daría el visto bueno. Cada día, cada día que pasa, es un palo más en el camino. De un tipo que se siente acorralado. De un tipo que agacha la cabeza cuando le sacan el cacho, Begoña. Y de un tipo, amigos, que hasta el último momento va a ser muy peligroso. Porque no hay que dejar que caiga. Hay que echarle. Él, como buen comunista, como buen marxista, nunca se va a ir por las buenas. O si no, díganme, ¿qué gobierno marxista se ha ido por las buenas del poder? Ya le digo yo que ninguno. Sánchez intentará llegar hasta el final. Pero seguramente que no tenga ni oxígeno ni energía. Porque cada día su situación es más crítica. Y ya contamos el tic-tac para que Sánchez se vaya de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no se engañen. Que no les engañe el señor Sánchez. No, no nos engaña. Porque ya son muchas mentiras. Que no les engañe. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.